No me busques mi amor, ya no puedo confiar No me vengas a llamar y se nos va a contestar Toy for me y ya nadie me va a parar Sigo hoy sin frenar el par, ya no queda na' Ya no puedo confiar, no me vengas a llamar y se nos va a contestar Ya no queda na' Toy for me y ya nadie me va a parar Sigo hoy sin frenar el par, ya no queda na' B-B-B, ahora I'm the fresh, like it, yo te entro sin lo El grid, como tú pa' correcto en mí Non-stop, bro, cuatro veces en el club, pop, dope Hasta luego en los show, lights glow, adaptado en el olor My world, tenía más de una face, a mi corazón dice play Baby, I can't play again, dim, 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 I'm on inside my plane Calmando todo, solo una flame No me busquen, mi amor, ya no puedo confiar No me vengas a llamar y se nos va a contestar Ya no puedo confiar, no me vengas a llamar y se nos va a contestar Ya no queda na' Toy for me y ya nadie me va a parar Sigo hoy sin frenar el par, ya no queda na' Y en el canal